Hola, vamos a dedicar este espacio para hablar otra vez del cierre de ciclos. Tenéis en la plataforma de Mindalia un vídeo destinado a esto con una meditación incluida, pero la vamos a grabar otra vez y ampliada. ¿De acuerdo? ¿Para qué es importante cerrar un ciclo? Simplemente lo repasamos rápidamente, porque si aquí estamos nosotros y aquí está la situación de trabajo o un país que queremos dejar o una relación de pareja que queremos que se viva a otro nivel o una relación con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Que nos comprometemos a vivir y a relacionarnos con nosotros mismos desde otro punto de vista. Si no hacemos un duelo, un duelo, reconociendo el para qué hemos vivido estas situaciones y entendiendo el mensaje que llevaban implícitas estas situaciones, el vínculo con estas situaciones sigue estando. Solo mediante un cierre de ciclos o que es lo mismo proceder a un duelo, podemos decirle al subconsciente esto ha sido hasta ahora y estamos preparados y nos comprometemos para vivir una nueva versión de nosotros mismos en relación a esa situación. Cuando hablamos de esto, también nos referimos a personas que ya no están en nuestra vida, bien seres desencarnados o alguien que realmente rompemos una amistad o rompemos una relación de pareja. Si no cerramos un ciclo y lo dejamos en orden y perdonamos esa situación y esa relación, lo más normal es que nuestro subconsciente nos vuelva a atraer y nos vuelva a manifestar la misma situación. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de entender el mensaje que lleva esta situación, podamos amar esta situación y podamos liberar a esta situación de ser así con nosotros y nosotros nos liberemos en relación a la experiencia de seguir viviendo los mismos patrones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una meditación general para cerrar un ciclo. Entonces tú puedes repetir el ejercicio tantas veces como quieras, no con la misma situación, sino con situaciones diferentes. Si ahora vamos a cerrar un ciclo con alguien en concreto, con una persona en concreto, tú puedes repetir lo mismo con un trabajo o con una enfermedad o con una adicción o con una situación simbólica, con cualquier cosa que tú creas que esto ya no va conmigo, esto quiero un cambio de vida radical, quiero un cambio de profesión radical, tú puedes repetir el mismo proceso, probablemente tendrás que cambiar algunas frases, porque hay frases que no te van a encajar, pero lo importante es el concepto, ¿de acuerdo? Y la intención. Si la intención es de gratitud, de reconocer, de honrar, de entender qué me estaba diciendo de mí esta situación, estamos provocando y estamos propiciando, mejor la palabra propiciar, que esta situación no la volvamos a repetir. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que vamos a estar en paz en relación a lo que estamos cerrando. Es lo más importante, estar en paz. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta pequeña meditación. Vamos a cerrar los ojos. Ten clara la intención. ¿Con qué quieres cerrar el ciclo? ¿Con qué quieres cerrar el ciclo? ¿Con quién quieres cerrar el ciclo? ¿Qué es lo que sientes que ya no va contigo? ¿Qué te ha servido hasta ahora? ¿Qué has sido fruto de tu nivel de conciencia? Esto es lo que has manifestado, pero que ahora apuestas para vivir desde otro nivel. Entonces, nos colocamos en una situación cómoda, en una posición cómoda. Cerramos los ojos. Nos concentramos en el pecho, en el movimiento de nuestro pecho. Y hacemos una respiración profunda, llenando los pulmones. Aguanta la respiración. Y soltamos despacio, aislándonos de sonidos y movimientos exteriores. Inspira profundamente. Aguanta. Y suelta despacio. Conectando con mi voz y con la intención de pasar página de esta etapa de tu vida que sientes que ya no encaja. Una respiración más. Y suelta. Sabiendo que este ejercicio no te hace huir de esta situación, sino que te lleva a un peldaño más arriba porque estás viendo esta situación desde otra perspectiva y desde otro nivel de conciencia. Y conectando ya con tu respiración pausada, simplemente repasa que tengas los pies en el suelo, relajados, sin tono. Puedes sentir un hormigueo incluso a nivel de la piel con el que te puedes concentrar y permitir que se desplace por los talones y suba por las piernas, relajando a un nivel muy profundo músculos, nervios, tendones. Ve siguiendo este hormigueo y aunque no lo sientas, simplemente pon tu atención ahora en los muslos, sintiendo que los tienes relajados hasta que llegues a la cadera. Chequea que tengas los glúteos sin tono, la pelvis abierta, la cadera completamente relajada, que no haya ninguna tensión que te pueda desconcentrar, vamos a aislarnos del cuerpo físico y ahora colocas unos ojos internos dentro del cuerpo físico para observar los órganos del aparato reproductor, del aparato digestivo, aparato urinario, aparato respiratorio. Fíjate que todos estos órganos son blancos, están llenos de luz. Conecta con la clavícula siente que pesa y este peso desplázalo por los brazos hasta llegar a las manos y una vez llegues a las manos te va a ser muy fácil también sentir un hormigueo muy sutil a nivel de la piel. Es la frecuencia y la vibración de tu campo energético. Conecta con las cervicales y las relajas hacia arriba hasta llegar a la base del cráneo. Ubica la cabeza vertical en relación a la espalda y con el mentón ligeramente hacia abajo. relaja el cuero cabelludo siente que el cabello también respira por sí mismo y ahora pones tu atención en los músculos faciales relajando la expresión de la frente, de los ojos, pómulos caídos, mandíbula desencajada y labios despegados. Todo tu cuerpo físico completamente abandonado. Colócate en el interior de la cara y simplemente observa las conexiones que hay entre ojos, oídos, nariz y boca. Fíjate que son conexiones llenas de luz. Relajas encías, dientes, lengua, relajas el cielo del paladar y con la intención de realmente pasar página colócate en lo alto de unas escaleras blancas que probablemente ya conoces y descenderás por ellas mientras cuento del 10 al 0 sintiéndote muy tranquila, relajada y sumergida en una paz inmensa. empieza a bajar 10 9 8 7 6 baja 5 4 un poquito más 3 2 1 y ahora en este punto que ya estamos un poquito más concentrados simplemente pon tu atención a esa situación o esa relación en concreto con una persona o una relación en general con la que quieras cerrar el ciclo, con la que quieras hacer este duelo que simboliza un antes y un después, que simboliza la liberación para ambas partes de esta situación. Si es una persona, coloca tu atención hacia ella y observa dónde está el lazo, dónde está ese vínculo como el que hemos hecho en el dibujo. Hay un vínculo energético muy sutil que os une. Búscalo porque a lo mejor es una cuerda, un hilo o un tubo que lo tienes ubicado en el corazón, en la garganta, en el pecho, en el estómago, en la cabeza. Puede haber incluso dos vínculos a la vez y colocas la mano en tu cuerpo allí donde está este vínculo. Y ahora en voz alta, en voz alta le dices a esta persona gracias por haberme dado la vida si es que es tu padre o es tu madre. Te honro y te respeto. Sé que eres como eres y has hecho lo que has hecho conmigo por lo que yo necesitaba que hicieras. Y yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Yo soy el 50% de ti. ahora visualiza si puedes arrodillarte enfrente de este padre o de esta madre y le dices perdónate papá perdónate porque mientras has hecho este rol conmigo te has olvidado de quién eres. Perdónate porque no lo has sabido hacer mejor. Perdónate porque no has sabido vivir en coherencia. Perdónate porque te has olvidado de que eres amor. Si volviera a nacer te volvería a escoger a ti de padre. Eres el padre que necesita mi alma en esta encarnación para evolucionar. Ya no te necesito así. Ya puedes ser como necesitas ser pues yo he comprendido lo que me estabas diciendo. Por el amor que te tengo por el respeto que te tengo te libero de ser así conmigo y yo me libero de vivir esta experiencia con estas emociones contigo o con otra persona que te represente. Te bendigo y deseo que sigas evolucionando con tus programas. Ahora te puedes levantar visualizar que coges unas tijeras de plata gigantes y cortar este vínculo que tienes con este ser con este ser de luz que te ha hecho de padre. Cuando cortes el vínculo fíjate si cambia a la luz si cambia algo en el entorno a este ser y si te apetece abrazar a este ser de luz que accedió a hacerte de padre en esta encarnación puedes abrazarlo de igual a igual y nutrirte de esta honra y respeto que él siente hacia ti porque estás consiguiendo todo lo que él no pudo conseguir. Con este abrazo de gratitud de bendición se cierra el ciclo completamente con todo lo que has vivido en relación a este ser y que sigues viviendo a través de otros personajes en tu presente que te conectan con el pasado con tu padre. Después del abrazo fíjate que realmente no hay vínculo y esto significa que comprendiste que el amor el verdadero amor es la libertad el no juicio simplemente que hubiera un juicio y abría el vínculo de nuevo pero ahora desde la libertad has permitido que ambos podáis tener otro tipo de experiencias para seguir evolucionando. vamos a aprovechar para que cierres el ciclo con un cambio de vida si no quisieras hacer esta parte de la meditación ahora simplemente subirías las escaleras de nuevo con una respiración profunda y estarías preparado para sentir cómo se reconstela tu vida sin tener la necesidad de atraer personajes que te recuerden al pasado que tuviste con tu padre. pero si deseas seguir el ejercicio ahora pon un símbolo que represente la vida que has tenido hasta ahora tu tipo de trabajo tu comportamiento tu país coge un símbolo que para ti signifique esto o lo resuma y busca y busca el vínculo por dónde estás vinculado a tu país o a este trabajo o a esta situación en concreto porque sientes que debes liberarte para poder dar paso a un nuevo tipo de vida proporcionada al nivel de conciencia de la intención que estás sintiendo y con este tipo de vida que has vivido hasta ahora busca el vínculo por dónde estás unido o unida a este pasado que te ha llevado al punto de hoy de también tomar decisiones y ahora le dices a esta vida que has tenido hasta ahora que simboliza tu pasado en general que no significa que no te haya gustado significa que simplemente ahora deseas vivir otra experiencia desde otro nivel de conciencia y le dices gracias por haber estado en mi vida gracias por haberme protegido gracias por haberme recordado quién soy y quién no soy te honro y te respeto y te llevo en mi corazón sabiendo que empecé contigo te bendigo y pido tu bendición para que yo pueda entrar con libertad y sin apegos a este nuevo ciclo de vida que deseo vivir y siento que debo vivir simplemente ahora coge las tijeras de nuevo corta y puedes abrazar a esta vida que ha sido tu identidad a partir hasta ahora pero que sabes que en el ciclo que entras nuevo vas a desarrollar a otro nivel quien te imaginas una nueva versión de ti misma y de ti mismo porque estás estudiando tanto estás haciendo tantos clics estás haciendo tantos cambios que lo más normal es que vayamos cerrando ciclos continuamente para dar paso a los nuevos de esta manera si te giras y sientes que este ciclo que has cerrado está en tu espalda ahora con el pecho ampliado con el pecho lleno de aire nuevo y fresco mira el futuro que tienes delante mira todo lo que está por venir y visualiza que extiendes los brazos y siente cuán preparado y preparada estás para abrazar todo lo bueno y todo lo nuevo que te trae la vida proporcionado a tu nivel de conciencia solo te va a atraer la vida lo que seas capaz de asumir y sobre todo sobre todo todo el amor que tú seas capaz de asumir y de vivir inspira todo este amor estas bendiciones que te trae la vida porque es una bendición y con esta fe y esta certeza de que estás haciendo lo correcto porque sientes paz puedes empezar a subir las escaleras que antes has bajado sintiendo que mientras subes van a haber aún más cambios más claridad mental más paz a nivel de alma y que sientes que estás guiado a subir a subir a subir hasta que tú digas bien ahora es mi momento empieza a subir las escaleras uno dos sube tres cuatro cinco seis sube siete ocho sube sube nueve y diez puedes mover los pies y las manos girar la cabeza de un lado a otro y antes de abrir los ojos comprometerte en ver tu presente con amor en ver tu presente sin pasado en ver tu presente con fe con esperanza y con paz y sobre todo preparado para experimentar el amor a otro nivel puedes abrir los ojos das las gracias por este paso que has hecho reconoces todo lo que has evolucionado gracias a lo que has vivido y vive gracias 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 por ver el video